¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy 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 bien, como siempre yo ya los extrañaba y pues bueno, el día de hoy, como ya pudieron ver en el título de ahí abajito, tenemos un nuevo video de terminados la verdad es que no les sé decir qué número de video es, pero yo sé que ustedes lo saben, que ya lo vieron y si no, pues pongan más atención. Yo los invito a que no se me van de ahí, yo me dejo de tanto bla 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 y vamos a comenzar La verdad es que hace un buen que no hacía video de terminados según yo o gasto muchos productos en la vida porque tengo un montón de empaquecitos ya ahí esperando para hacer este video y el primero que voy a comenzar, o más bien los dos primeros que voy a comenzar son con estas dos toallitas Esta es de la marca Nutre, que la compré en Bodega Herrera y esta otra es de la marca Acuarel, que la compré en Prichos Como son lugares bastante concurridos aquí en YouTube últimamente, o no sé por qué yo veo eso Yo les hice un video reseña cuando recién las compré y que llevaba pocos días de uso Más que reseña era un versus en el cual pues les hablaba de cada una Así que si ustedes no han visto ese video yo se los dejo por aquí para que vayan y lo vean Pero en, digamos que, en concreto, les puedo decir que mis favoritas fueron estas de aquí Estas la verdad yo las compraría únicamente para emergencias o para limpiar mis brochas Y estas de aquí sí pienso volver a comprarlas porque me gustaron muchísimo Ustedes saben que este tipo de videos determinados se concretan en decirles si lo volvería a comprar o si no lo volvería a comprar Y la razón por la cual lo haría o no lo haría Así que bueno, de eso consisten estos videos Lo siguiente que tengo por aquí es este quita esmalte de la marca Uña Maravilla, del corporativo Maravilla Y pues les puedo decir que sufrí cuando se me acabó Con eso les digo todo, sufrí cuando se me acabó Me encanta porque tú le pones a un algodoncito poquita de esta Y les juro que con uno o dos algodoncitos me alcanza para todas las uñas Y eso ya es mucho decir Entonces es la razón por la cual a mí me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo Y sin duda estoy esperando a poder volver a tener este quita esmalte Espero pronto comprarlo Lo siguiente que tengo por aquí es este desodorante de la marca Lebel Es el Dry Effect 48 Y no estoy segura si ya les había hablado de este o no Pero pues es eso, un desodorante en spray Y pues no sé si lo volvería a comprar No es un desodorante malo Pero tampoco siento que sea la maravilla del mundo Después de varios usos Este fue mi segundo botecito si no mal recuerdo Después de varios usos como que pierde su encanto No sé si mi piel se acostumbró a él O qué fue lo que pasó Pero no creo que lo volvería a comprar Otra cosa que siento que no volvería a comprar Es este shampoo de aquí De la marca, ni siquiera sé cómo se pronuncia esta marca Manning Tile Es un shampoo de estos que tienen como la publicidad del cabello del caballo La verdad es que yo había visto mencionar muchísimo, muchísimo, muchísimo Este shampoo Pero a mí en lo personal no se me hizo la gran maravilla Y no es un shampoo barato Tampoco es un shampoo que yo diga que carísimo es Por aquí les dejo el precio Yo lo compré en Sally Y pues no, o sea definitivamente no lo volvería a comprar Quisiera darles como más razones del por qué Pero simplemente es un shampoo para mi gusto Y para mi cabello Un shampoo bastante equis Aquí dice que es para una hidratación profunda Y yo nunca noté esa hidratación profunda A mí me encantan esos shampoos que tú te los pones Te estás bañando y hasta en el mismo baño Se siente así como que tu cabello súper suavecito Es más, pudieras desenredarlo con el mismo shampoo Pero este no fue el caso Pudiera decir que casi todo lo contrario Entonces Para mi cabello que es bastante seco Este shampoo no fue nada funcional Lo siguiente que tengo por aquí son delineadores Sí, me acabé estos tres El primero de aquí ya ni siquiera se lee de la marca Pero es de la marca ELF Recuerden que todos los productos de la marca LEVEL De la marca ESICA De la marca Saison Y del corporativo Maravilla Y de la marca ELF Los pueden encontrar en un link Que yo les voy a dejar aquí abajito Es una tienda de Instagram Así que pasen, véanla Y si pueden, pues hagan un pedido Si es que se les antoja algo Volvamos al tema Y este es un delineador de la marca ELF Es un delineador líquido Era en un tono azul Que les puedo decir que era precioso Pero vean la brochita Está súper, 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 súper buena Me encanta Es muy puntiagudita Es muy finita Y pues sí Claro que lo volvería a comprar una y mil veces más El otro delineador que tenemos aquí Y que también volvería a comprar una y mil veces más Es este de aquí De la marca BISU Es el plumín delineador Resistente al agua Ahora hay uno de estos Que es la versión mate Yo no lo tengo Y creo que junto a este voy a comprar ese Que es de la versión mate Me encanta Me encanta, me encanta, me encanta Vean Ahí Pues Se puede decir que pinta Pero no Medio pinta La cuestión es que si yo le presiono mucho Sí pinta Pero están de acuerdo que para un delineado Pues eso no es funcional Lo que ocupamos es la puntita Y la puntita es la que ya no pinta Pero la verdad es que me duró muchísimo Muchísimo, muchísimo A mí me encanta Y claro que lo volvería a comprar Otro delineador Que sorprendentemente volvería a comprar Es este de aquí De la marca Avon Lo tenía ahí arrumbado Desde hace un montón de tiempo Y vi que ya no tenía como mucho producto Entonces dije Vamos a probarlo Y me gusta muchísimo Me encanta este Para la línea del agua Inferior y superior Porque no se me corre Vean Ahí quedó un poquito de producto Pero pues ya O sea por más que le doy vueltas Ya no Ya no le sale nada Es el Creo que se llama Limer Stick for Eyes No sé si este delineador Lo sigan teniendo Como en los En los catálogos Son las tiendas De Avon Si es que tienen tiendas físicas La verdad es que soy bastante desconocida De esta marca Pero bueno Yo lo tengo desde hace mucho tiempo Y a mí me gustó bastante Así que es por eso que decidí acabármelo Y me lo acabé feliz de la vida Otra cosa que me acabé feliz de la vida Me encantó Me encantó Me encantó Como no tienen una idea Es este desmaquillante de aquí De la marca Javive Es un desmaquillante como tipo aceitito No manchen Me encanta Porque quita el maquillaje De una sola pasada Por decirlo de alguna manera Es muy ¿Cómo decirlo? Es muy 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 funcional Quita el maquillaje Súper rápido Quita el maquillaje A prueba de agua En cuestión de la máscara de pestañas Incluso La que es a prueba de agua Es súper fácil De De quitarlo Yo creo que No les he hecho reseña De este producto Pero Lo Pueden ver Actuar Si en mi rutina De desmaquillarme No sé por qué Me desenfoqué En mi rutina De desmaquillarme Ahí les muestro Cómo es que yo lo uso Y pues ya Se podrán dar Se podrán dar cuenta Del por qué Yo lo amo tanto Quita el maquillaje Muy 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 rápido Y Otra cosa Que tenemos aquí Que como pueden ver Lo dejé Hasta las últimas Es este Esta mascarilla Exfoliante De la marca Sison Esta es una mascarilla Pues obviamente Para quitar Las impurezas Los puntos negros Y demás Pues bueno Yo creo que Esta imagen Dice más que mil palabras Le saqué Hasta lo Más que pude Porque me encantaba Muchísimo 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 Ya también Hace muchísimo tiempo Yo les hice un versus De esta mascarilla Contra La de Viore Si no mal Recuerdo Y esta fue mi favorita Por el tipo de piel Que yo tengo La otra era Muy suavecita Más la recomiendo Yo como para piel Sensible Esta tenía Los granulitos Mucho más Grandecitos Que para mi Era lo que Mejor me funciona Así que si ustedes Tienen piel grasa O tienen muchos Puntitos negros Y no tienen piel Sensible Les recomiendo Mucho esta Y si la volvería A comprar Y por último Tenemos aquí Los que nunca Fallan Yo había Me había prometido A mi misma Ya no presentarse Los terminados Tras terminado Tras terminados Pero la verdad Es que creo que Merece la pena Sobre todo porque Hay personas Lookercitos Que son nuevos En el canal Y que a lo mejor No se habían enterado De la maravilla Que resultan Estos dos productos Es por eso que Pues si me los vuelvo A terminar Se los vuelvo a mostrar Para que ustedes Lo conozcan De este lado Tenemos la seda capilar De el corporativo Maravilla Y de este lado Tenemos el Desmaquillante De Lebel No voy a ahondar Mucho de información De estos dos Si quieren saber Más de cada uno De ellos Pues vayan a ver Los terminados Anteriores Pero Lo que si les puedo decir Es que vayan Al link Que está en la parte De aquí abajito Y los compren Pero ya Los necesitan En su vida Esta es una maravilla Para el cabello Esta es una maravilla Para desmaquillar Te quita todo 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 Y super rápido Y pues bueno Mis chicos Esto ha sido todo Por el video de hoy No se olviden Dejar sus deditos Arriba En la parte De aquí abajito También no olviden Dejar sus comentarios Platíquenme Si conocen Alguno de estos productos Su opinión Si les gustó Si no les gustó Y también No se olviden Compartir este video Seguirme en mis redes sociales Sobre todo En mi Instagram Que me encanta Estar cerca De ustedes por ahí Y echar la platicadita De vez en cuando Yo me despido No sin antes Mandarles Muchos besitos Cuídense mucho Bye Bye